Bueno, continuamos y os lo avanzaba yo hace tan solo un ratito, vamos a hablar de FreeTime, vamos a hablar de ese proyecto del que os dábamos alguna pincelada hace tan solo unos instantes y lo hacemos con algunos de sus protagonistas, con Diego y con Olga, para hablar precisamente de en qué consiste este proyecto, con quiénes estáis trabajando en estos momentos, cómo vais a ampliarlo, cómo la gente puede conocerlo. Muy buenas noches a los dos, gracias por compartir con nosotros este ratito. Yo creo que lo primero es explicar para aquellos que no lo conozcan, aunque imagino que cada vez hay más gente que sabe a qué nos estamos refiriendo. Diego, ¿qué es esto de FreeTime? Bueno, es una asociación que comenzó con unas familias preocupadas por la educación de sus hijos y hace cuatro años se convirtió en una asociación educativa sin ánimo de lucro. Y desde entonces trabajamos todas las familias a través de asambleas, comisiones, etc. Pues para sacar el proyecto adelante. Bueno, comienza así hace unos años. ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque a medida que han ido pasando los años ha ido creciendo, ganando envergadura el proyecto hasta el punto de hablar ya de una ampliación, una expansión de la que luego me vais a comentar. Pero, ¿cómo han sido estos primeros años? Porque me imagino que no siempre es sencillo poner en marcha una iniciativa de estas características y no siempre es sencillo tampoco trabajar con chavales de diferentes edades. ¿Cómo han sido estos primeros años? Pues comenzamos en Burgos hace diez años un proyecto con poquitos niños. Éramos ocho al principio de entre dos y tres años. Y poco a poco pues fue cogiendo más niños y la gente empezó a conocerlo. Y bueno, ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo. Primero fue cooperativa también de educación, ahora es asociación de padres y educadores. Y pues poco a poco. Bueno, se ha ido adaptando a las necesidades, imagino que también a las peticiones. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las familias que acuden a este proyecto, que colaboran, que participan, para decir, bueno, hay que dar un cambio a la educación o al sistema, hay que apostar por algo diferente y esto me encaja dentro de Free Time? Eso es, pues las familias, una de las preocupaciones es que tuviera continuidad esa educación que en infantil con la asociación Free Time era respetuosa, a su ritmo, pues que continuara durante la primaria. Entonces estos últimos años se ha dado el salto a primaria. Estamos organizando un currículum Montessori para que pueda acoger a niños de seis a nueve años de momento, que son las edades que están teniendo nuestros niños. Bueno, pero para que la gente nos entienda un poquito, se trata de que el niño no se tenga que adaptar al sistema, sino que al final es el propio niño, el que va marcando los ritmos, el que va marcando al final cómo va evolucionando ese aprendizaje. Yo no sé si este sería un resumen correcto de ese trabajo que vais desarrollando. Sí, hombre, realmente nos gustaría que el sistema educativo fuera así. Como la educación pública es de todos, pues que todos tuvieran cabida, familias de todo tipo. Las muestras tienen la peculiaridad de que van a otro ritmo, digamos. Pues que no tienen tanta preocupación igual por que los niños escriban pronto, lean pronto, sino que se les da más tiempo para que adquieran esos aprendizajes, se valora mucho el acompañamiento emocional, etc. Bueno, vosotros sois profesores, ¿no? Acompañantes de estos chavales. Por lo tanto, estáis inmersos dentro del proyecto, habéis visto cómo ha ido evolucionando, estáis viendo cómo va también a crecer. ¿Cómo es la experiencia de trabajar en una iniciativa de estas características? Porque no sé si alguno de los dos habéis tenido contacto con un proyecto similar en algún otro lugar, o realmente aquí ha ido todo a una y habéis tenido que ir aprendiendo a medida que iba avanzando también el trabajo de lo que hoy en día es una asociación. Pues es un trabajo muy bonito y, como tú has dicho, creces tú también con los niños, vas aprendiendo también día a día. Y, hombre, yo, para mí me parece un trabajo súper bonito porque realmente te das cuenta de que los niños tienen ese potencial de aprender y que si les dejas y les observas y no les presionas, pues te sorprenden día a día. Te van a sorprender como mínimo, ¿no? Y aprendes mucho de ellos también día a día. Por lo tanto, Diego, es un proyecto enriquecedor para uno también, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, al final... Sí, sin duda, se aprende muchísimo. Hay que aprender y hay que ir creciendo, ¿no? Trabajáis con chavales, sé que cada uno trabajáis con unas edades diferentes y, además, dentro del proyecto que va creciendo, que va evolucionando también. En tu caso, Diego, cuéntanos un poquito con qué márgenes de edad estás trabajando ahora mismo, cómo son esas labores... Háblanos un poquito del proyecto que tienes entre manos. Bueno, actualmente estamos en la ciudad, aquí en Burgos, y tenemos un aula. Yo me encargo... Nos dividimos por espacios. Somos tres acompañantes para 28 niños de edades... Es un número importante, ¿no? Sí, 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 se nota en el ambiente. Son niños de dos a ocho años. Tiene ahora mismo el mayor. Y entonces nos organizamos por espacios. Mis acompañantes están en los espacios de arte, naturaleza, teatro, psicomotricidad... Y yo estoy en el aula Montessori, digamos, que es más académico. Y ahí entran a partir de los tres, cuatro años, ya les vamos invitando a que pasen. Ya están preparados para concentrarse en materiales y estar un ratillo trabajando. Y a partir de ahí ya se van quedando en la clase y a los mayores que están toda la mañana, que están de diez a doce en la clase. Eso te iba a decir. ¿Cómo son los horarios para adaptarse también a este tipo de propuesta? Claro, es que es muy dinámico. Porque son los niños los que eligen lo que quieren aprender en cada momento. A partir de estos espacios, ¿no? En estos espacios hay propuestas, hay materiales... Y ellos eligen lo que quieren aprender y entonces nosotros les acompañamos. Entonces, pues es muy dinámico. Mientras un niño igual está con algún material de lengua, otro está de matemáticas... Otro está en el arte, otro está en carpintería... Entonces ahí se juntan todas las actividades. De todos. Es muy complicado explicar este proyecto, Olga, al resto de padres, a la sociedad, teniendo en cuenta que poco o nada tiene que ver con el sistema establecido, por ejemplo, en nuestro país. Pues a la hora yo creo de explicarlo con palabras o así es más difícil. Porque igual la gente no se hace la idea de lo que es, pero cuando van y ven el proyecto y pasan igual un día o entran sus niños en el proyecto, pues entonces ya sí que lo van entendiendo más y les va enganchando más el proyecto. Nos hablaba Diego de su fragmento de edad, con los que está trabajando. Háblanos un poquito también de en qué te encuentras tú en estos momentos. Pues yo ahora mismo estamos preparando el proyecto para Freetime Urbano de 1 a 3 años. Ahora mismo no estoy yo dentro del proyecto. Yo he estado trabajando también en Freetime con niños de 3 a 6 años, pero ahora nos incorporamos para, vamos, de 1 a 3 años. Esto es todo un reto. Pero todavía no hemos empezado, empezamos en septiembre. Vais a empezar el próximo curso, pero es todo un reto porque son chavales también muy pequeños, ¿no? Imagino que sobre todo el reto con los de más corta edad. Pues sobre todo vamos a basar en lo que les hace falta de 0 a 3 años, que es sobre todo el movimiento, la psicomotricidad y los sentidos. Y adaptaremos el espacio un poco a esa edad y a eso, a actividades de movimiento, de expresión, de arte y de los sentidos. ¿Qué debe tener en cuenta un padre, una madre, quien nos esté viendo, para poder por lo menos probar esta nueva fórmula, ¿no? Que estamos poniendo en práctica en Burgos, aunque hay en otros lugares donde ya está también más que implantado, ¿no? Un sistema a lo mejor de estas características. ¿Qué deben tener en cuenta o por lo menos qué le aconsejaríais que diese para que por lo menos conocíais un poquito más en profundidad esa fórmula, ese mecanismo que utilizáis en free time? Claro, hay que ver al niño desde otro punto de vista. A lo mejor, ¿no? Que a veces nos cuesta. Porque a veces a los niños se les ve como personas sin hacer, ¿no? Que están por hacer y entonces nosotros les enseñamos lo que es ser adulto, lo que es ser persona. Claro, pero si les tenemos en cuenta como personas como tal, que de ahí viene también ese respeto a la hora de darles libertad y también límites. Porque nosotros también les ponemos límites porque ellos no conocen el mundo y nosotros que lo conocemos les ponemos donde están los límites, pero lo hacemos con cariño, con respeto. Pero no nos imponemos. Entonces es diferente. O sea, no es que el adulto esté arriba y el niño abajo, sino más a la par. Yo creo que esa es la visión que tiene que tener el padre a la hora de meterse en un proyecto así. Porque claro, son los niños los que eligen. Tenemos asambleas con los niños que toman decisiones en relación a la escuela. Acompañamos al niño. A lo mejor el niño todavía no tiene un momento de aprendizajes académicos, pero los padres sí que consideran que igual tiene que aprender cosas académicas. Entonces siempre es un acuerdo entre niños, familias y acompañantes. ¿Sorprenden los acuerdos o las propuestas que en este caso los chavales trasladan en esas asambleas, en esos grupos? ¿Las inquietudes que también reflejan cuando se les pregunta? Por supuesto, tienen muy buenas ideas. Muy buenas ideas. A veces algunas son difíciles de realizar, pero no imposibles. Nosotros siempre intentamos que todo lo que ellos creen que se pueda hacer, se haga. Hace poco estuvimos poniendo obras de arte por la ciudad de Burgos, que tuvimos mala suerte que la mayoría pusimos seis obras de arte y cinco de ellas desaparecieron en tres días. No duraron mucho. Llevábamos tres meses trabajando en ellas. Eso era un proyecto también de los niños. Y una quedó. Y la que quedó siempre la estamos mirando, a ver cómo está. Vamos a ver si por lo menos sigue ahí. En cuanto algo se ha caído, vamos a restaurarla. También vimos que era una zona que estaba muy sucia, pues fuimos a limpiarla. Y sacamos kilos y kilos de basura de allí. Entonces, todas son ideas que van surgiendo y nosotros las colocamos en el horario para que se puedan hacer. ¿Dónde os ubicáis? ¿En Burgos? Para que la gente sepa dónde estáis desempeñando esa labor, ese trabajo. ¿Y dónde tienen que dirigirse también en caso de que quieran conocer un poquito más todo este proyecto? Pues ahora mismo en calle Francisco Sarmiento 2, entrada por la trasera, que es la plaza Colón. Bueno, ahí es donde estáis en este momento, ¿no? Pero sabemos que hay nuevos proyectos de expansión y que en este caso vais a dar el salto desde la capital también a la provincia. No os vais muy lejos, pero el caso es que va a ser un pueblo cerquita de Burgos el que va a coger parte de este proyecto. Contadme un poquito la iniciativa porque a mí me pareció muy llamativa y quiero saber también cómo la acoge en este caso un municipio al que se le presenta una forma diferente de educar y al que además se van a llevar a niños, ¿no? Contadme un poquito cómo ha sido toda esta iniciativa. Pues llevábamos tiempo buscando una casa donde poder ampliar espacios, sobre todo para la primaria, que necesitaban más espacio y también más actividades. Y bueno, nos surgió esta casa de Saldaña, nos encantó, hablamos con los caseros, encantados, con el alcalde del pueblo, con gente del pueblo y nos han acogido muy bien. ¿Y esperabais una acogida así? No sabíamos, no sabíamos tampoco porque, claro, eso depende, pero bueno, es una pena también que los pueblos de Burgos están como están y yo supongo que cualquier persona que se acerque será muy bien acogida porque necesitan personas y niños, sobre todo los pueblos. Bueno, habéis elegido Saldaña, habéis elegido esa casa, ¿qué vais a desarrollar en ella? ¿Quiénes son los que van a ser los moradores de esa casa a través del proyecto de Freetime? Pues allí vamos a ser los tres acompañantes que estamos ahora actualmente en la ciudad, nos trasladamos allí con los niños y con las etapas de 3 a 6 y de 6 a 9. Yo estaré con los de 6 a 9 y mis compañeras con Isandra estarán de 3 a 6. Tenemos que adaptar los espacios y pues como una mudanza, igual que si te cambias de casa. Bueno, queda trabajo todavía por delante. En la capital dejamos a los más pequeños, entonces, es de la parte que te vas a ocupar tú, Olga, y son los que van a ser los responsables del proyecto en Burgos porque el resto los trasladamos a Saldaña. Sí, en Burgos se queda el proyecto de 1 a 3 años y con los mismos principios de que ellos eligen las actividades, se pondrá el espacio dividido en espacios de juego. Y bueno, y así va a ser en la capital mientras que en Saldaña, como dice Diego, los más mayores. Aparte de estar inmersos en este proyecto de adaptación de la casa, las necesidades, de focalizar ya esfuerzos también en el nuevo curso, sobre todo de cara a los traslados y demás, queréis hacer también jornadas de puertas abiertas y las tenéis a la vuelta de la esquina para que la gente también vea, para que la gente compruebe cómo estáis trabajando, cómo ha ido evolucionando ese proyecto, porque imagino que también habría mucha gente que os conociese hace tiempo para que vea también esa evolución. Es una buena oportunidad de acercarse a Free Time. Contadme un poquito cuándo, dónde, cómo van a ser esas jornadas de puertas abiertas. Pues son este viernes de 1 a 3 años. Sí, este viernes por la tarde, a partir de las 6 de 1 a 3 años. Y el sábado de la casa de Saldaña. Nos dividimos como en Free Time Urbano y Free Time Saldaña. Con lo cual, el viernes lo dedicamos aquí a la capital, para los más pequeños en este caso. Y el sábado a las 11 en Masala, ¿no? Para Free Time Saldaña de 6 a 9 años. Eso es. Digo, de 3 a 3 años. Lo único creo que hay que pedir inscripción, creo que se pide inscripción. Con lo cual. Para que no se nos vaya de las manos, no sabemos cómo va a ser tampoco. Con lo cual, la gente que esté interesada en acercarse, que ya lo tenga claro y que diga, bueno, yo el viernes o el sábado, o los dos días porque tengo chavales en estas edades y me interesan los dos, ¿qué tienen que hacer? Pues pueden llamar a un número, que es el 626-05-6900, o pueden escribir al correo, que es asociacionfreetime.com. Una de las dos. Ahí ya se podrán inscribir y si no, muy sencillo, buscar los datos de la asociación. Sí, hay carteles por la ciudad. Hay carteles, efectivamente, también a través de las redes sociales, creo que os estáis moviendo con el tema de las jornadas de puertas abiertas. ¿Cuál sería el reto, el objetivo, el deseo de cara ya al próximo curso, una vez que iniciéis nuevo proyecto en Saldaña, ese salto, esa adaptación, ¿hacia dónde debe ir o hacia dónde debe aspirar Free Time para que siga creciendo, para que se siga consolidando dentro de Burgos? Sí, nosotros tenemos las ideas, ahora para realizarlo nos faltan los fondos, digamos. Entonces, es una asociación que se autofinancia con las cuotas de las familias, entonces hemos lanzado una campaña de crowdfunding en la página goteo.org, no sé si la conoces, es para pequeñas aportaciones. Mirando antes también. Ah, mira, pues ahí estamos. Y queremos llegar a unos, creo que nos hemos puesto el mínimo en 5.000 euros, que eso nos ayudaría a adaptar los espacios. Porque, bueno, pues eso, es una asociación que no tenemos, es sin ánimo de lucro, entonces todo lo que sacamos se reinvierte en la asociación, entonces ahí estamos intentándolo. De todas maneras, también se acepta mano de obra. No, o sea, siempre hay toda la ayuda, toda la ayuda. Ahí quería llegar yo, ¿no? Porque, por supuesto, totalmente válida esta fórmula para recoger fondos a través de crowdfunding, la gente va a poder encontrar en internet de forma muy rápida, en cuanto ponga Frita en Burgos, porque rápido aparece, pero contadme también ese papel del voluntariado en este caso, porque seguro que hay gente que a lo mejor dice, bueno, yo no puedo aportar dinero, pero tengo tiempo o sé hacer esto, tal vez pueda encajar dentro de vuestro proyecto. Claro, nosotros llevamos muchos años aquí en la ciudad de Burgos, pues haciendo todo tipo de actividades para dar a conocer este tipo de educación, también hemos estado en la universidad, hemos estado con otros profesores dando formación, queremos también que las cosas cambien, no nos ceñimos solo a nuestra asociación y ya está, sino que queremos que realmente cambie la educación en nuestro país. Entonces, pues tenemos voluntariado, tenemos todo tipo de relación con la sociedad, entonces ahí cualquier cosa es bienvenida, nos escriben al correo y nosotros siempre contestamos. Recuérdanos dónde estáis, por si hay algún despistado y quiere acercarse y quiere preguntar, recuérdanos dónde estáis de momento en la capital. Sí, pues es en la Plaza Francisco Sarmiento. Cualquiera que quiera conocernos también puede acercarse a Francisco Sarmiento 2 y preguntar cualquier día, que si no pueden a las jornadas de puertas abiertas, cualquier día pueden acercarse por ahí o llamar al teléfono o escribir al correo. Bueno, que todos los canales están abiertos. Sí, encantados de atender a todo el mundo. Olga, digo muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, enhorabuena por ese trabajo que estáis desarrollando y por la expansión que está realizando la asociación en este caso y espero que cuando nos veamos la próxima vez me podáis decir que ya está más que implantado ese proyecto en Saldaña, que también se está desarrollando esa adaptación que va a tener Free Time en la capital burgalesa y que ese número de chavales, porque no, va creciendo también porque será sinónimo de que va cogiendo éxito vuestra propuesta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.